¿Qué tienen? ¿Qué quieren, eh? ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? De pronto no lo vas a saber. ¿Eh? Venga. ¡Párate! Avisa que ya el cargo está listo, que ya puedes venir por ahí. Dale, el regalito ya está metido en la caja y embalado. Ya puedes venir a remacharla. ¡Suéltalo! ¡Suéltalo! ¡Andrea! ¡Andrea, eres tú! ¡Andrea! Dame tu arma poco a poco. Andrea, Andrea, por favor, cuidado. ¿Me escuchaste? Es mejor que la vayas soltando tú. ¡Andrea! ¡Dame el arma! ¡Dame el arma! ¡Dámela! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos con él? Yo me encargo de los tímpes. ¡Samuena! ¡Muy mal! Por acá. Amarralo para que no nos siga. Espera. Cuida, vi a dos. ¿Y el otro dónde está? No, ya me encargué de él. Espérate, espérate. Hay que pararme. ¡Venme, papuche! Para que sientas lo que se siente. ¡Me imperece! ¡Dame las cuerdas! Oye, oye. Lo salvaste. Gracias. Vamos, mamá. Ay, ay. ¿Y cómo llegó hasta aquí, señorita? ¿Sigue en su carro? Sí, yo luego te explico, ¿ok? ¿Por qué lo hizo? Pues, porque esos hombres se estaban agarrando y te podían hacer daño. No me diga que ahora le importa a este obrero a revista. Samuel, ya vámonos, ¿sí? Estos hombres se pueden despertar o pueden venir más. Es peligroso. Acércate que quiero tomarte de la mano. Entrégate y déjame amarte. Ya, vamos, Samuel. ¿Cómo quería que todo el mundo se fuera para que los dejara solos, mi amor? ¿Estás? Divina. Todos esos besos que me mandabas tan cero, ¿sí? ¿Qué trapezo? Me los voy a cobrar uno. Yo también lo deseaba, mi querido. No, no, tú no, tú no. Yo sé. Ok, ok. ¿Sabes qué, Rulitos? Yo he esperado tanto que quisiera amarte toda la noche. Pero así, lentamente, despacio, ¿no? Rulitos, ¿no has escuchado hablar del amor tántrico? ¿Cómo se come eso? No, no se come, se hace. Es que es una técnica para hacer el amor. Así lentico, disfrutando cada caricia. ¿Me vas a enseñar? Tú sabes. Lento. Lento. Sí sabes. ¿Te gusta? No, sí, 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 me gusta, pero aquí no, aquí no, aquí no. Rulitos, escúchame, mejor en la oficina. ¿Y si lo hacemos aquí? No, 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 Rulitos. Rulitos, compórtame, ya, ven. Oficina. ¿Vas a ser mi jefa? Cada día me cuesta más dejarte. Acabemos ya con esto, chaparrita. No quiero que seas mi esposa. Y tú, mi dueño y mi rey. Yo solo quiero cerrar los ojos y saber que nada nos va a separar. Pero me tengo que ir, me tengo que enfrentar a mi mamá. Vamos, pues. ¿Cómo que vamos? Vamos, yo no voy a dejar que vaya sola, voy a ir contigo. No, mi amor, por favor. Sofía, este es un problema de los dos. Yo le quiero dar la cara a tu madre. No, Arturo, eso va a ser mucho peor. Confía en mí, ¿sí? Me dejas en la entrada del rancho y te regresas. Es posible que cuando todo haya terminado, te hable para que vengas por mí y por nuestro hijo. Te lo prometo. No aguanto más, mi muñeca. Yo te quiero toda y tan entera. No, no, no. A ver. ¿Y por otro desbocado? Espérate, todavía no. Es que he pensado mucho y quiero que me complazcas en una fantasía que tengo. ¿Una fantasía? Picarola. Usted pida por esa boquita y se le dará. ¿Qué quieres? Quiero... que me hagas... una estrategia. Una estrategia. Ok. ¿Quieres ver? Uh-huh. Muy bien. A ver qué tan bueno eres. Por ti, muñeca, lo que sea. Taracu, tará. Muy bien. ¿Vos hablas tú? Ok. Solo ver. Solo. Solo ver. Así sabes. Muy bien. Rápido. Ya estás muy lento. Sensual el asunto. Uy, uy, uy. Mía. Muy bien, rulitos. Lo mejor. Eso. Dame. Muy bien, muñequita. No, 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 no. Ahora me toca a mí, pero te tengo una sorpresa. ¿Cómo? Y para que esa sorpresa sea súper grande, tengo que parar el escenario y tú me vas a esperar en el baño. En el baño. Vale. No salgas hasta que yo te diga, ¿ok? Lleguita, me vas a matar. Sí, sí, sí. ¡Cardiente! Ya casi termino. ¿Qué haces? ¡Ceos! ¡Ceos! Espera. Alcovich, Nicolson. Ya no más. Ahí está el Gallardo. ¿Qué hubo, qué hubo, qué hubo? El baboso de babosos. Samuel Gallardo, ahora sí vas a pagar por haberte metido en mi camino. No, vaca. Levanta la cabeza. Este es el precio que vas a tener que pagar por haber tocado a la mujer de Ulises Matamoros, desgraciado. Espérate, espérate, espérate. Pues ya lo tienes aquí a tu merced, compadre. Disfrútalo. Dale unos cates. Levántalo. Mira, está despertando. Seguramente lo dorgaban para dejarlo más tonto de lo que era. Despiérdate, rata asquerosa. A ver si te mueres de pie como los machos. ¡Párate! Si es como yo le cobro sus traiciones a los babosos como tú. Espérate, espérate, espérate. ¿Qué es esto? No, no, espérate, espérate, Ulises, espérate. Ese es Malkovich. ¡Idiota! No lo puedo creer. ¡Son unos babosos! ¿Crees que me parezco a Gallardo? Ese desgraciado escapó. Gracias por traerme a casa, señorita. No. Espero que te encuentres bien. Hasta luego. No, 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 espérame, espérame. No se vaya. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, bueno, me dan un poco las costillas por los golpes que me dieron, pero... No, yo voy a llamar a emergencia. No, no, no. Estoy bien, de verdad. Estoy bien, gracias a usted. Es... Samad, tú tienes que dar tu parte de la policía. Esos hombres te querían matar. ¿Usted se preocupó mucho por mí? No, la verdad es que a ti no me importas. Yo... Esto lo hubiera hecho por cualquier persona. Bueno, yo no conozco a ninguna otra mujer que arriesgaría su vida en contra de unos criminales peligrosos, no más porque sí. Pero yo lo hice porque yo sé manejar las armas y... Porque... Y... Porque es muy valiente. No puedo negar que me gustó verla pelearse por mí. A pesar de que yo he sido muy grosero con usted. Déjame, déjame, déjame amarte. Para poder garantizarles el trabajo a todos ustedes, a partir de hoy vamos a hacer una reducción del 20% en su sueldo.